Hola a todos, acá Luis Marte desde el centro de la ciudad de Bahía Blanca, más precisamente en su plaza central. Tenemos varios proyectos, vamos a hacer grabaciones, vamos a concretar un proyecto ya que comenzamos este año sobre uno de los monumentos de Salamone. Y bueno, vamos a ir concretando cosas para la página web y para que ustedes vean el desarrollo de cómo se van dando las cosas cuando uno compone desde este punto, desde un punto más del arte sonoro. Así que bueno, los espero, espero que sigan suscribiendo y nada, síganme, denle a la campanita y nos vemos. Vuelvo con el proyecto Templos, ya hice unas tomas buenísimas dentro de la catedral de Bahía Blanca, dentro de la iglesia principal, así que bueno, vayan viendo lo que va sucediendo en la página. Gracias. 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 a la usina a grabar, con Petrini, con Dolores, así que nada, esperen después el capítulo.